La situación sigue siendo estable, diría yo, y bueno, se están tomando todas las medidas que se anunciaron el año pasado y se vienen cumpliendo con los plazos previstos por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, justamente para mitigar, mejorar y revertir los efectos que tienen los distintos actores, tanto en la producción agropecuaria y lo que le compete a la OCE en lo que es la disposición final de los efluentes, principalmente en lo que hace al saneamiento, bueno, nosotros estamos trabajando con los proyectos para las distintas ciudades que vuelcan a Santa Lucía, haciendo los proyectos de cero para los saneamientos principalmente de Fray Marcos y San Ramón, dos ciudades directamente que mediante el tratamiento de efluentes van a mejorar, pero también recordemos que los efectos que puede tener OCE sobre esa cuenca son menores al 5%, pero creo que la señal del Estado es muy importante darla y OCE va a contribuir en mejorar y mitigar las consecuencias de contaminación sobre la cuenca de lo que son nuestros recursos naturales. ¿Toma responsabilidad tanto el Estado como los productores de la zona de no estar utilizando fertilizantes sobre las riberas de la cuenca? ¿Hay un cambio de actitud? Bueno, yo creo que se viene trabajando primero que nada en un avance a nivel de sensibilidad y conciencia de la situación, se viene juntando con determinada periodicidad lo que es la comisión de cuenca del río Santa Lucía, que es una comisión que coordina y gestiona la DINagua, la Dirección Nacional de Aguas del Ministerio de Vivienda, que asesora al Ministro de Ordenamiento territorial y allí es donde se vuelcan los intereses y las dificultades y se van coordinando las acciones justamente para ir mejorando la situación sobre la cuenca.